Si tenemos que decir así en pocas palabras, fue un éxito. Nacional e internacionalmente reconocido este paso por esta estación de servicio, pero lo que yo creo que es menester, que la gente sepa, es la labor realizada en forma coordinada y eficiente por el Ministerio de Turismo, por la Municipalidad, también un aporte de la Dirección Provincial de Vialidad, porque estamos en obra en este momento, en esta zona. La gente de YPF a nivel nacional también colaboró. Fue la policía, gendarmería. Ustedes habrán visto la circunvalación, vallada, todo teniendo en cuenta la precaución, el cuidado de las personas y la atención cordial. Lo que más emocionaba era ver la hospitalidad del formoseño para con esa gente que venía de distintos países del mundo. Cómo los recibían, cómo los vitoreaban, cómo los aplaudían, con qué alegría, una alegría contagiosa. Y ellos eso lo sentían y lo valoraron. Cuando bajaron, se encontraron en la estación de servicio que teníamos traductores. Un traductor en los surtidores y otro traductor dentro del mini shop para orientarlos, para... Si venían con euros, con dólares, se les cambiaba la moneda. Y, en fin, esto fue destacado no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Y, bueno, yo quiero agradecerle a las autoridades provinciales, municipales. Esto fue una tarea realizada en forma conjunta. Cuando hay buena voluntad, cuando hay capacidad también, porque hay que reconocer la capacidad del ministerio, de todas las personas que intervinieron, hasta el periodismo que tuvo que estar al rayo del sol en algún momento y que lo hizo en forma estoica, con ánimo, con buena predisposición. Así que las cosas salieron excelentes. La provincia de Formosa quedó bien ante la mirada nacional. Esto muy nacional e internacional. Bueno. Gracias. 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 Gracias.